Olocuilta en el departamento de La Paz celebra el festival de la pupusa una actividad donde se dan cita a miles de turistas nacionales y extranjeros para apoyar a las mujeres que fabrican la pupusa más grande con un diámetro de 5.5 metros para romper el récord mundial Teníamos anteriormente 4.5 y tenemos 5.5 quiere decir que le agregamos un metro más y ese metro más no es cualquier cosa por decirlo así de hecho para levantar esa plancha se necesita 40 personas Las pupuseras unieron esfuerzo durante todo el día para cautivar a los visitantes con esta gigantesca pupusa revuelta que alcanzó el récord Guinness como la más grande en todo el mundo Yo como mujer holocuiltense me siento como que si fuese la primera vez con un gran entusiasmo y con una gran emoción de preparar este rico plato que nos identifica como el plato estrella o el plato ancla que tenemos los salvadoreños Los visitantes se mostraron llenos de júbilo al recibir una porción de la pupusa que ostenta ya el récord mundial con 5.5 metros de diámetro algo que enorgullece a los habitantes del Pulgarcito de América Algo delicioso, algo que no se ve en cualquier lugar algo que disfrutamos con sabor y amor del pueblo La verdad a mi me encanta que se realice y que la gente a la vez disfrute de este tipo de eventos que nos sacan así como del día a día y nos desestresan también Esta gigantesca pupusa fue elaborada con 500 libras de harina 500 libras de queso, además 250 libras de frijoles y 250 libras de chicharrón Entre ellas participaron entre 35 a 50 pupuseras Desde Holocuilta, El Salvador, Walter Peñate, Noticias Estrella TV